Luego está el bloque de noticias con la miembro titular de la Junta Central Electoral, Rosario Graciano, quien propondrá al Pleno el próximo miércoles la reapertura de siete oficinas en el exterior para el 2014 en varias ciudades de los Estados Unidos y en España. Adelantó que la medida se haría tomando en cuenta la elaboración del presupuesto del 2014 y que para el 2015 se reabrirían todas las demás. Por supuesto, esa es una propuesta. Puede ser que el Pleno decida abrir otras oficinas. No es definitivo esto, pero hasta ahora esa es la propuesta que hemos hecho conforme al flujo de actividades y tomando en cuenta el presupuesto del año 2014. Graciano habló tras recibir una propuesta de Rosagna Silva del Consejo Electoral de Ecuador, quien planteó al Tribunal Comicial la logística para que personas discapacitadas puedan votar en sus hogares.